. Muy buenos días. Funciona. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Estamos hasta un poquito emocionados. La verdad que estamos haciendo un evento que es muy diferente a lo que normalmente hacemos tradicionalmente. Así que agradecerles realmente el interés y la predisposición a compartir y agradecerles especialmente a los clientes que van a compartir su contenido con nosotros por formar parte de esta iniciativa. Tenemos visitantes de toda la región, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú, de Uruguay. Si me olvido de alguno, les pido infinitas disculpas. Me presento primero que nada. Soy Santiago Sinelnikov. Estoy acostumbrado a que en general somos grupos más pequeños y nos conocemos más, pero hay un montón de gente que lo estoy viendo por primera vez. Soy Santiago Sinelnikov y soy el arquitecto de soluciones a cargo de lo que es OpenShift en Argentina. Y he acompañado el proceso de adopción inicial de OpenShift en los 21 clientes que hoy por hoy están trabajando con OpenShift. Y la iniciativa de hacer el Common surge justamente de haber alcanzado en muy poco tiempo, porque OpenShift fue lanzado en 2015 y en el año 2016 teníamos, había cero instalaciones y hoy hay 21. Surge a partir de haber alcanzado en el mercado argentino una masa crítica que permite hacer actividades como las que vamos a hacer hoy. Y quiero explicarles un poquito el concepto de lo que vamos a hacer antes de lanzar la actividad para que estén preparados mental y emocionalmente. El tema de los best practices en transformación digital es un tema bastante espinoso. Si el chiste es complejo es Facebook le está diciendo a Ringo Starr que de todos los Beatles él es John Lennon. Y se está quejando. Y en la transformación digital esto es algo que ocurre constantemente. En todas nuestras conversaciones lo más típico que escuchamos es sí, todo muy lindo, pero yo no soy Facebook. Ok, entonces mostramos un caso de un banco. Sí, todo muy lindo, pero yo no soy un banco. Entonces mostramos un caso de una telco. No, no soy una telco. No soy una empresa de energía. Y cuando le pegamos a la industria entonces empiezan sí, es verdad, soy un banco, pero no de ese país. Y sí, soy una telco de este país, pero no soy esa telco. Y bueno, sí, es verdad, soy esta empresa de energía en este país y es la misma empresa, pero el equipo que está trabajando con esto es uno y yo estoy haciendo otra cosa, nada que ver, no me sirve. El enfoque no me sirve. Las best practices en la era de la transformación digital son muy complicadas porque la transformación digital en particular tiene que ver con hacer un proceso iterativo de evolución para encontrar el propio camino. Gartner recomienda encararlo a través de crear plataformas y crear capacidades para construir esas soluciones de transformación digital y no tanto ir por el camino vertical. Si existiera un transformación digital as a service o como producto ya se habría llenado de oro esa empresa y no estaríamos teniendo estas discusiones. Entonces, para resolver esta problemática de las best practices, obviamente que hay un aspecto que tiene que ver con la tecnología, con cómo usar OpenShift, estamos hablando alrededor de OpenShift, pero hay todo otro aspecto, todas otras dimensiones que tienen que ver con la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, la interacción con el negocio, la gestión de infraestructura como un servicio, etcétera, 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 cuya implementación depende exclusivamente del contexto local y aquello a lo que se apunta. Entonces, Red Hat a partir de esta diversidad enorme de problemáticas y de experiencias distintas, entendió que el camino para satisfacer esta necesidad de mejores prácticas en la era de la transformación digital tiene que ver con aplicar los mismos principios que usamos en el trabajo con las comunidades Open Source, pero aplicarlo a este mundo de las empresas que no están aportando código a Open Source, pero están compartiendo un proceso de adopción con todo el resto y tratar de impulsar y catalizar un modelo de trabajo colaborativo donde se puedan compartir experiencias, qué funcionó, qué no funcionó, para inspirar ideas, formas de pensar, maneras distintas de encarar un problema y ayudar entre todos, ayudarnos a ir transitando este camino de la transformación de la mano de la tecnología. De manera análoga a lo que hacemos con el proyecto Upstream de Origin, que engloba las comunidades Open Source en un proyecto común y termina derivando en un producto corporativo, el Open Shift Commons busca englobar de esta misma manera a las empresas participantes del ecosistema de consumidores de esta tecnología en el mundo empresarial. ¿Qué es el Open Shift Commons en sí? Muchos por ahí pensarán, es este evento. No, Open Shift Commons no es este evento solamente. Open Shift Commons es básicamente un espacio virtual y físico que Red Hat pone a disposición de la comunidad para generar este tipo de actividades, tanto estos gatherings como un montón de otras actividades que ocurren de manera online, aprovechando redes sociales y demás mecanismos, para poder habilitar la interacción entre pares, muchas veces sin siquiera pasar a través de Red Hat, y que se pueda catalizar, facilitar este proceso de compartir experiencias y mejores prácticas. El Open Shift Commons tiene 400 miembros en más de 50 países, que algunos miembros son empresas de tecnología como Microsoft o Google, o empresas en bancos, telcos, etcétera, y también empresas del ecosistema de proveedores que hacen soluciones de monitoreo, de seguridad, etcétera, para Open Shift. Dentro de lo que provee la comunidad, provee un canal para poder compartir todo el contenido que se genera. La comunidad tiene eventos como este, que se está grabando y que va a ser publicado. Pero también hay un montón de otras actividades, como por ejemplo, briefings, que son básicamente videoconferencias con un tema específico. La plataforma provee un canal de Slack, donde se pueden compartir, contactar directamente entre los miembros de la comunidad, e incluso habilita lo que se llaman los Special Interest Groups, que son discusiones específicas sobre, por ejemplo, Machine Learning, sobre Open Shift, sobre Kubernetes, o Big Data, o cualquier otro tema que pueda ser de interés. Y básicamente es esto. Es una plataforma, un espacio y una serie de herramientas para favorecer esto. Y por supuesto, lo más interesante, lo más lindo y donde ocurren las cosas más interesantes, son los Open Shift Commons Gatherings, que normalmente se venían haciendo en distintas ciudades del mundo, y esta vez es la primera vez que se hace en Latinoamérica y por suerte pudimos impulsarlo desde Buenos Aires para que ocurra. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar acá, porque con su presencia están validando la iniciativa de poder comenzar a traer este tipo de actividades para Argentina. Pero si les gusta viajar, ahí tienen un lindo itinerario para conocer el mundo de la mano de Open Shift. Entonces, brevemente, porque lo importante de este evento es el contenido de clientes. Si vieron la invitación, tenemos un 20% de contenido de Red Hat y un 80% de contenido de clientes. Y el contenido es mucho más rico de lo que yo les pueda contar. Pero la verdad que quiero cerrar esta parte pidiéndoles, regístrense. Es tan simple como entrar en la página del Open Shift Commons, buscar Join y completar este formulario. Lo pueden hacer desde el celular ahora mismo. Hay que registrar a la compañía y después se pueden registrar individualmente. Así que lo pueden hacer desde el celular ahora mismo. Bien. Lo voy a recordar a la tarde. Pero realmente no es solo este evento, es un trabajo continuo que va a alimentar y retroalimentar su trabajo diario de investigar y concebir cómo adoptar nuevas prácticas y tecnologías emergentes en general. Es muy recomendado que participe. Por supuesto, es absolutamente gratis. Y a cambio de eso, formar parte de la galaxia de Open Shift, que ya lo va a contar luego Reza en su presentación, cada vez está creciendo más casi de manera no lineal, para no decir un hype word que molesta mucho. Bien. Hecha esta introducción, imagino que no hay ninguna pregunta porque es un tema bastante sencillo. Bueno, vamos a arrancar con nuestro evento. Como saben, tenemos un evento que está muy cargado de contenido. No es estrictamente técnico, pero hay mucho contenido técnico. Así que les sugiero relax, paz y mucha concentración, porque cada presentación tiene un valor único, porque cada presentación es de clientes y contando un caso diferente que vale enormemente la pena. Vamos a empezar con la charla de Reza Jaffi, que es nuestro vicepresidente de producto de Open Shift corporativo. Reza viajó especialmente para este evento, y es un honor tenerlo por acá. Y nos va a contar sobre el roadmap de Kubernetes y de Open Shift en el plazo inmediato y medio. Una presentación extremadamente interesante. Después tenemos la participación de Christian Roldán, el gerente de PAS, el gerente del Open Shift de Produban, que es la empresa de servicios tecnológicos de uno de los bancos, de uno de los grupos bancarios más importantes del mundo, un Open Shift distribuido, uno de los Open Shift más grandes e importantes del mundo, soportando aplicaciones críticas bancarias y va a ser una presentación extraordinariamente interesante. Después les vamos a dar un poco de café para que se recuperen, porque de verdad, vienen cargadas. Y luego vamos a tener a Trevor Quinn, que es el líder de nuestra práctica de consultoría de adopción de containers, contándoles cómo Red Hat estructura un programa estratégico de múltiples meses y múltiples proyectos, para lograr la adopción efectiva de containers, DevOps, etc., en una organización concreta. Y finalmente de la mañana, vamos a terminar con la presentación del caso que fue ganador del premio de los Red Hat Innovation Awards de este año en el Red Hat Summit, el caso de Dirección Nacional de Migraciones, que combina Open Shift con Machine Learning, con análisis de sentimiento en redes sociales y un montón de disciplinas más para hacer una solución única y extremadamente interesante con demostración en vivo. La tarde es la semilla de la dinámica que queremos que se logre de aquí en más en nuestro mercado local. Entonces, arrancamos con una presentación de una empresa brasilera que se dedica a la implementación de soluciones de nube, y nos va a contar un caso implementado en Telefónica y contando su approach de ingeniería, ingeniería del caos, tomado de Netflix. Es un caso muy interesante de mejores prácticas de ingeniería de aplicaciones distribuidas. Vamos a tener un panel de banca con la participación del Banco Galicia, Banco Hipotecario, servicios financieros con Gire, Rapi Pago, con gestión compartida del Grupo Clarín, contando brevemente la experiencia y qué están haciendo ellos con OpenShift, que es bastante. Después vamos a tener al primer cliente de Latinoamérica que invirtió y apostó por la plataforma, que es AGESIC de Uruguay. Tienen un caso muy, muy, muy interesante. Es un organismo del Estado que brinda servicios a ciudadanos con una experiencia digital. Vamos a tener a Martín de Lía, el gerente de arquitectura de Banco Itaú, contándonos el enfoque que está adoptando para llevar adelante la adopción de OpenShift en la organización. Vamos a tener dos visitantes de Chile, una empresa de servicios financieros previsionales, Previrred, que su trabajo depende enormemente de la experiencia digital y nos va a contar cómo está usando OpenShift para lograr brindar una experiencia de usuario diferente y ganadora. Vamos a tener al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que es un organismo público que se encarga de administrar los registros de propiedad, que también ofrece una experiencia digital a todo el mundo porque la información que ellos custodian tiene consumo desde todo el mundo y lo están haciendo de manera digital sobre OpenShift y también nos van a contar su estrategia y sus resultados. Y en el medio va a estar el caso del Ministerio de Modernización, que está haciendo un proyecto que a mí personalmente como argentino me pone bastante orgulloso porque tiene que ver con la modernización y la adopción de tecnología para la gestión del Estado a nivel nacional, provincial y municipal utilizando tecnologías de nube y todas estas nuevas tecnologías emergentes. Y creo personalmente que el impacto que va a tener ese proyecto en nuestra nación va a ser realmente importante, así que estamos muy contentos que puedan venir a contar su caso. Y finalmente quien les habla va a cerrar el evento con algunos mensajes finales. Y lo más importante de todo es que una vez que quien les habla cierre el evento con algunos mensajes finales, tenemos un humilde happy hour con cervezas y pizza y algún regalito para los que se hayan quedado. Entonces, quiero hacer una última aclaración. Quédense. Por dos razones. Primero, porque el contenido que van a ver acá, a mí me pueden llamar. Pueden llamar a Red Hat en cualquier momento. En cinco minutos está sin el Nikof, bañado, perfumado, hablándoles lo que quieran de OpenShift. Pero el contenido que van a ver acá no se repite. Este contenido lo pueden ver solamente acá. Entonces, quédense, aprovechenlo. Y el segundo es el que se va garrote. Vamos a encontrar la manera de retaliar. Entonces, por favor, quédense, disfruten el evento y estamos a su disposición para lo que quieran. Gracias por ver el video. Gracias.